Un moderno laboratorio de biología molecular se construye en la provincia de Granma. Conta de dos niveles, en un segundo nivel van a estar todas las partes administrativas, va a contar con la oficina del director del laboratorio, una habitación para el descanso del personal que trabaja acá, y un pantry, un comedor, con todas las condiciones para los que van a estar acá laborando. Y en el primer nivel entonces van a estar emplazados todos los locales que tienen que ver con la función propia del laboratorio. Una brigada de trabajadores por cuenta propia, junto a los inversionistas de la Dirección Provincial de Salud en Granma, ejecutan la obra civil. Nuestro laboratorio va a tener una capacidad instalada de acuerdo al equipo que se instale, pero se prevé que tenga para la recesión de más de 400 muestras en el día. Lo que se ha aspirado en el país siempre, de tener resultados en las primeras 24 horas, así va a ser. La provincia de Granma recibió parte del equipamiento del nuevo laboratorio y desde algunas instituciones de salud del territorio serán donados otros que se suman a la tecnología a instalar y que ya revisan los electromédicos. Es un sueño prácticamente ya hecho realidad, teniendo en cuenta la oportunidad que vamos a tener con el resultado de las muestras y sobre todo con la oportunidad que vamos a tener en el de cursar, o sea, las acciones que vamos a cometer para los controles de foco en el caso de la COVID. Mientras, se capacita el personal especializado que elaborará en la instalación, donde serán creados nuevos empleos para los granmenses. Son aproximadamente 35 personas en el orden técnico, sin contar con los que van a llevar la parte de logística, o sea, la otra parte, las auxiliares de limpieza. El nuevo laboratorio, ubicado en la carretera central a la salida para Santiago de Cuba, además de procesar las muestras de PCR para la COVID-19, será útil en otros diagnósticos. Que tienen que ver con la biología molecular y marcadores tumorales y otras cosas que antes debíamos enviar, o sea, debíamos enviar a otros laboratorios, al IPK, ya las podemos entonces después realizar acá en la misma provincia. Al decir de los especialistas, el laboratorio de biología molecular que se construye en Bayamo estará concluido en el mes de marzo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.